En este día no voy a estar preparando una comida, seguramente, sino que voy a estar haciendo un chocolate al estilo puertorriqueño, el chocolate Cortez. Así que vamos a disfrutar de él. Y aquí yo voy a estar añadiendo dos botellas de agua. Y voy a estar prendiendo aquí la estufa para comenzar a cantarla y preparar el chocolatito que vamos a estar haciendo. Este chocolate, pues, obvio que vamos a estar utilizando el chocolate. Así que el chocolate que vamos a estar utilizando es el chocolate Cortez. Y si no tiene Cortez, puede conseguir el boya, cualquiera que tenga su espinatita y quiera delicioso. Voy a estar usando una lata de leche condensada, dos botellas de agua de 16 minutos cada una. Así, pues, ve que tenemos ya todo ready. Tenemos recetas fáciles, pero deliciosas. Y vamos a estar preparando un chocolate. No se lo olviden, darle like, dejarme en los comentarios, como les quedo, y suscribirse a mi canal. Y... Este chocolate regularmente lo acompañamos con un slice de pan, un pedacito de queso encima, o puede ser también con una galletita sosa y queso. Cualquiera que da delicioso, o si no quiere acompañarlo con nada de eso, pues, simplemente, nos lo tomamos así. Esto viene en barritas. Como pueden ver aquí. Ok, esto viene en barritas. Aquí tengo tres barritas. Ok, yo lo que voy a estar haciendo aquí es raspando el chocolate. Ok, el chocolate me queda al revés. Lo que es motivo de circunstancia, yo estoy derecha y esto me queda a la izquierda. Ok. Es muy sencillo. Vamos a coger con el cuchillo y vamos a estar raspando... ...la de leche. Ok, miren como va quedando. Después de que va raspando, va quedando así, moridito. Miren esto, por si. Lo vamos a ir añadiendo hasta agua. Lo vamos a ir añadiendo hasta agua. Recordamos cuando no había tanta tecnología Que en la noche cogíamos y preparábamos Un chocolate de estos Y nos sentábamos a hablar A contar historias Y a compartir con la familia Pero ya todo eso se ha perdido Ya la tecnología no nos ha robado ese tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 Y con el azúcar que desee Y usted no sabe lo rico que está este chocolate No lo sabe Pero sabe Lo puede saber cuando lo prepare Porque de verdad Que no va a perder nada con prepararlo O con dar Va a regocijarse con este chocolate Esto está súper, súper, súper delicioso Le gusta tanto a niños como a adultos Así que disfrute de él Muchas gracias No se les olvide darle like a este video Dejarme dicho en los comentarios Cómo le quedo cuando preparen Y suscribirse a mi canal Para que siga recibiendo más notificaciones En los próximos videos que voy a estar preparando Gracias y Dios nos bendiga a todos Bye